entonces este es el taller que ya está disponible para ustedes en la web del curso entonces quiero que lo leamos así rápidamente para que sepan de qué se trata y resolver dudas que es natural que tengan por ser el primer taller he gritado mucho entonces, ejercicios de programación ordenando una lista de enteros el objetivo del taller es ordenar una lista de enteros pero todavía no hemos visto mi lista entonces les voy a contar cómo vamos a hacer dado una secuencia de enteros x1, x2, xn no necesariamente ordenados queremos calcular el k-ésimo elemento es decir, el elemento de la secuencia adquirida en la posición k si estuviera ordenada sin necesidad de ordenar la secuencia entonces si a mí me pidieran voy a ir dando ejemplos no sé si por allá adelante hay ejemplos pero voy a ir dando aquí sin necesidad de ordenar sin necesidad de ordenar entonces la idea es que la idea en principio es que yo les doy una secuencia la secuencia 4, 8, 3, 2, 3, 4, 8 no, 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 no ningún promedio ningún promedio la secuencia 4, 8, 3, 2, 7 y yo les pregunto cuál es el tercero de esa secuencia si estuviera ordenada 4 el 4 entonces necesitamos hacer un programa que haga eso yo le entrego la secuencia él me dice quién es el tercero sin ordenarla no, le ingreso cuál quiero preguntar también o sea calcular el k décimo elemento es decir el elemento de la secuencia adquiría en la posición k si estuviera ordenada entonces yo les doy la secuencia les doy el k y ustedes dicen sin ordenar cuál era el que quería ir no vale ordenar ustedes se van a dar cuenta si usted le pregunta eso a chat GPT él le dice secuencia punto sort y el número pero esa no es la respuesta porque yo quiero que no lo ordenen bueno no, allá voy, allá voy entonces también quiero ordenarla pero no con punto sort que traerá el wey sino que la tienen que ordenar ustedes ordenarla es decir construir la secuencia y1, y2, ym tal que el uno es menor que el otro y que son los mismos o sea la secuencia ordenada pero de los mismos elementos para ello vamos a representar una secuencia de enteros con una lista de escala mi primera recomendación es hagan lo que se les solicita que hagan aquí no no busquen cómo hacerlo por aparte pues no van a aprender y porque las soluciones que les van a encontrar en chat GPT no son las que yo te pido así de sencillo por defecto a menos que usted entable una conversación con chat GPT inteligente en la que le va diciendo ah pues no es lo que quiere el profesor quítenle esto y póngale esto pero como yo lo quiero y que usted sepa decirle a chat GPT para que chat GPT le entienda y le entregue la respuesta si usted puede hacer eso después le va a tocar hacer otras cosas como demostrar que lo que le está con chat GPT está bien pero de alguna manera por lo menos entiende lo que tiene que si usted sabe cómo hacerle pronto a chat GPT para que le entregue lo que yo quiero usted está aprendiendo creo que eso es más demorado que aprender por uno mismo pero pero yo no voy a estar pendiente de eso a menos que eso afecte lo que usted está entregando y quede mal entonces le digo no por usted hacerlo con eso mire lo que le pasó bien entonces para ello vamos a representar una secuencia de enteros con una lista de escala una lista en escala no las hemos visto es el resultado de invocar el constructor list con sus elementos por ejemplo list 18597 representa la secuencia 1085900 o sea vamos a poder usar list de algo segundo para este ejercicio utilizaremos solamente las siguientes funciones o métodos porque las listas son objetos para manejar emular listas de enteros is empty l.is empty es una función que da una lista que en este caso es l le devuelve un booleano si la lista está vacía y le devuelve true si está vacía y false si no la pueden usar en donde quieran usarla ese llamado a la función is empty l.get les devuelve el primer elemento de la lista y l.t les devuelve la lista sin el primer elemento x dos punticos dos punticos l eso se lee cons devuelve la lista que representa la secuencia x con x1 x2 xn y l es la lista que representa x1 x2 xn o sea x cons l le mete a x en la lista de primero y le devuelve la lista con x de primero y l1 más más l2 devuelve la lista que representa la concatenación de la secuencia representada por 1 y l2 si necesitan usar alguna cosa de esas la pueden usar ninguna otra función sobre listas pueden usar porque vienen montonones en escala no pueden usar ninguna otra ni la que saca el caécimo que está implementada allí pero no necesitamos eso necesitamos que ustedes implementen la lista ¿listo? su tarea es construir en escala las siguientes funciones sobre listas especificadas para resolver los problemas mencionados pues aquí va calcular el tamaño de una lista con un proceso iterativo próxima clase vamos a ver los procesos que generan las funciones recursivas entonces la próxima clase van a entender bien lo que queremos decir hay como un proceso iterativo o sea no salgan o sea salgan a mirar estas cosas pero por ahora no se preocupen porque es lo que es un proceso iterativo como el que hicimos hoy con con la raíz cuadrada iterativa ese es un proceso iterativo pero la próxima vez vamos a dar elementos para saber cuándo es que una cosa es iterativa y cuándo no porque son recursivas siempre entonces cuándo una recursión es iterativa y cuándo no es lo que vamos a decir entonces aquí dice es un programita de esta forma tamr recibe una lista y devuelve un entero devuelve el número ah esto lo escribí yo ah perdón perdón ¿qué es lo que dice aquí? calcula el tamaño recurso ah bueno este programa tamr recibe una lista dice si es vacía devuelve a cero si no uno más el tamaño de la cola pues ese es un programa que calcula el tamaño de una lista pero no es iterativo entonces en este primer ejercicio la próxima vez van a ver por qué no este programa de origen a una recursión lineal su tarea consiste en desarrollar la función tami tal que tamidl de lo mismo que daría tamrdl que yo escribo tamr pero tami genera un proceso iterativo que no es lo que pasa con tamr haga la función tami que devuelva lo mismo que el tamr pero que la devuelva con un proceso iterativo no como tamr con un proceso recursivo ¿listo? primera segunda dividiendo una lista en dos sublistas a partir de un pivote entonces implemente usando recursión las funciones menores que y no menores que tales que menores que recibe una lista l y un valor b y devuelve una lista con los elementos de la lista original que sean menores que b y no menores que recibe una lista l y un valor b y devuelve una lista con la lista original que no sean menores que b al valor b se le puede denominar un pivote se le suele denominar un pivote entonces va a usted escribir dos una menores que ¿cierto? que recibe una lista y un valor y devuelve una lista con los menores que y no menores que que devuelve una lista con los que no son menores que B es un parámetro de entrada para hacer pruebas uno hace pruebas con diferentes Bs o sea B hace parte de lo que le entra no, no, no esto es para cualquier lista las listas enteras las listas enteras, inclusive yo voy a probarlo con las listas enteras que a mí se me ocurra tercero, calculando el cada décimo elemento de una lista, utilice las funciones implementadas en los anteriores, o sea tiene que utilizar las de arriba para implementar y no más, para implementar la función KLM que recibe una lista L no vacía de enteros no vacía de enteros o sea no le voy a probar nunca esa función con una lista vacía siempre se va a probar con una lista no vacía un entero K mayor que 0 y menor o igual que el tamaño de la lista o sea nunca se va a probar con un entero que no exista no va a decirle, deme el octavo de una lista de 5 no le voy a decir nunca eso no tiene que ponerle cuidado a eso no tiene que hacer ¿cómo se llaman? excepciones, nada de eso nada que no hayamos visto aquí tienen que ponerlo allí la especificación dice le va a entrar una lista no vacía y un entero K que tiene un número entre 0 y el tamaño de la lista o sea y va a devolver el k décimo elemento de la secuencia que representa la lista o sea el que estuviera en el k décimo si estuviera ordenada pero por favor no la ordenen utilicen las dos funciones que hay ahí arriba ¿listo? ya no la ordenen sería muy costoso ordenar cuando no hay que ordenar tercero cuarto ordenando una lista utilice las funciones menores que utilice las funciones menores que no menores que implementadas en una dirección anterior para implementar la función ordenar que recibe una lista no vacía de entero y devuelve la secuencia que representa la lista ordenada la idea central es tomar la lista de entrada L y partirla usando las funciones menores que y no menores que en dos sublistas disyuntas L1 y L2 tales que los elementos de L1 unidos a los de L2 son los elementos de la lista L y todos los elementos de la lista 1 sean menores que todos los elementos de la lista 2 y ordenar recursivamente esas dos sublistas para luego mezclarlas y obtener la lista deseada ordenada o sea el algoritmo que yo quiero que implementen es ese que está ahí no el que busquen si usted logra escribirle eso tal cual va ganando pero entenderse con Chaki Piti tiene su su gracia pero si usted no quiere entenderse con él sino que le haga la tarea él no se la va a hacer ya eso es toda la tarea hacer cuatro funciones tamaño iterativo no menores que menores que y ordenar y ahí está el algoritmo para ordenar no es nada difícil solo quiero que empiecen a escribir recursivamente es lo que queremos los programas son cortitos vamos a terminar entrega entonces ustedes entregan un paquete que se llama funciones recursivas y otro que se llama worksheet de prueba un paquete y un worksheet de prueba la diferencia entre un paquete y un worksheet es que esto les muestro aquí rápido en escala esto que hay aquí es un una hoja de pruebas yo voy escribiendo y le digo aquí ejecute y él aquí en mi teléfono y él me va mostrando aquí la respuesta solo que yo no hago eso sino que me gusta hacerlo aquí abajo pero un paquete no es eso un paquete un paquete es algo que viene capturado como en un objeto que trae las funciones que ustedes me van a entregar que yo les estoy pidiendo ese paquete se llama funciones recursivas entonces ya voy a terminar perdónenme perdónenme si la máquina no hubiera sido demorada ya habría terminado entonces este es el proyecto del semestre pasado entonces yo siempre les voy a pedir les voy a pedir un paquete y una worksheet un paquete y un worksheet el worksheet es como ese que les estaba mostrando donde hay pruebas donde uno llama a todas las funciones entonces ¿qué voy a hacer yo? yo voy a decir impórteme el paquete que les estoy pidiendo que me entreguen y a partir de esa importación voy a hacer pruebas voy a llamar a cosas y voy a hacer pruebas ¿sí? entonces aquí dice si ustedes me tienen que entregar un paquete que se llama funciones recursivas entonces yo en mi programa ahorita de pruebas voy a hacer import funciones recursivas que ustedes me van a mandar ¿cierto? y pruebas.ss también me van a mandar las pruebas que ustedes hicieron esas las hacen para hacer un worksheet usted llega y le dice aquí a por aquí dice yo lo hago siempre aquí donde dice test no, no ya le voy a decir yo lo hago aquí donde dice test le digo new le digo que me genere bueno le digo que me genere un worksheet no un hay dos maneras de generar las dos cosas si esta cosa sale aquí me va a permitir dos cosas o generar nuevos worksheets o me va a tener nuevos paquetes y otro pocos de cosas entonces ustedes van a escoger para las pruebas un worksheet y ahí escriben llaman a las funciones como las llamaron para ver que les da y para el paquete va a hacer un nuevo paquete el paquete les va a salir algo así el paquete aquí se llamaba ro entonces ustedes dentro de ro les voy a poner el ratón el botón derecho les aparece new un poco de cosas entonces dicen new object y dentro de ese object le ponen el nombre ese object le va a llamar package con el nombre que está afuera ro o sea le va a quedar algo así no, ese no este entonces este es el paquete está dentro de lo que llama ro que llama package.escala entonces ustedes me van a volver me van a entregar una cosa que llama funciones recursivas package.escala pero que va a venir de ya les voy a decir como viene digamos que son las dos cosas que ustedes pueden generar con el IDE con Intelli lo pueden generar diciendo esas cosas pero finalmente finalmente lo que ustedes me van a entregar son dos archivos uno que se llama package.escala que es donde están las funciones que yo les pedí y otro que llama pruebas.esc que es donde están las pruebas que hicieron package.escala y en esta pinta package.object el nombre abre el corchete aquí vienen todas las funciones que hicieron y cierra el corchete entonces cuando yo digo me entregan un paquete que se llama funciones recursivas es porque ustedes me van a entregar un archivo package.escala que tiene por dentro este package object funciones recursivas abre el corchete las funciones que yo les pedí y cierra el corchete ¿listo? y cuando les digo que me entregan un worksheet de pruebas es porque ese es .sc porque así lo ponen aquí para saber que es un worksheet y lo único que hay ahí ahí no hay package no hay object hay solo llamados a las funciones que debieron definir para probarlas y ver cuánto dan entonces ¿qué hacemos nosotros cuando recibimos la entrega de ustedes para probarla? cogemos su package y lo metemos en una cosa de pruebas que tenemos nosotros como sabemos los nombres de las funciones tienen que ser idénticos llamamos nuestras funciones y miramos si nos dan los resultados que tienen que dar y así sabemos si a ustedes les funcionó les funcionó lo que desde el punto de vista de código pero ustedes tienen que entregar algo más que solo código ya no voy a comprar ustedes tienen que entregarme un informe con cada taller y el informe del taller está dividido en secciones entonces aquí dice cómo debe ser el informe léanlo con detenimiento el informe del taller debe contener tres secciones informe de procesos informe de corrección y conclusiones informe de procesos tiene que tener tal cosa informe de corrección tiene que tener tal cosa una argumentación sobre la corrección y unos casos de prueba y ya eso es todo que tiene que tener ese informe entonces aquí dice cómo hacer el informe luego que ustedes son los que lo rellenan y luego dice cómo me tienen que hacer la entrega por qué medio qué día hasta qué hora está abierto etcétera y si tienen alguna duda con todo eso la próxima clase o durante la semana me las mandan y yo las voy resolviendo ¿listo? bueno muchachos muchas gracias que bajar a que almuerzen rico un poquito tarde gracias